Los Andes Un pueblo Una historia Un inicio Cristo va a bendecir su amor Y una interminable cacería El Zorro Quebranta la tranquilidad de una sociedad de costumbres enraizadas y pulcras Toda la vida, carajo Te he hablado Te he rogado Te he alcanzado Y va a ir en su ruta Ay, amor Papá, papá Compañe, por favor Emprender el camino de la un Dios, que yo ronto Le costará carajo Me hiciste perder a mi mujer Y esa me la vas a pagar ahora, maldito Ya está Y esto Y este cojo de mierda Sánchez Cerro Publica una ley anticonstitucional Que proscribe las libertades políticas en el París No sé en qué va a acabar esto Pero no hay nada bueno A la salida de mi viaje de anoche A la salida de mi viaje de anoche El romance La venganza La justicia Cuando dijiste que había dos cuerpos acá Y la maldad Harán su trabajo Los años tres Y las vivencias que marcaron una época de oro ¿Cuál es la cosa con ella? Acá los chismosos no faltan Y un camino lleno de aventuras Y dos Leyendas Aquí es muy raro Galilea Culturas milenarias Y paisajes increíbles El fugitivo de los Andes La película El primer western andino Hecho en el Perú Muy pronto Solo en cines